Música Ponchados, así han quedado muchos medellinenses y visitantes de la ciudad en los distintos lentes de Oscar Botero, quien con sus distintos proyectos nos ha retratado a su estilo. Aquí en el Pueblito Paisa, Oscar nos recibe. ¿Cómo va sobre el Poncheraso, Oscar? El Poncheraso ya tiene una historia más larga que la del Pueblito. O sea, nosotros arrancamos más o menos en 2011 porque el Museo Vistas, donde nosotros trabajamos, se inició cuando llegó la era digital, o sea, en el 95, 96, empezamos trayendo exposiciones y creando exposiciones sobre fotografía digital y realmente mostrándole a la ciudad que era eso. Uno de los proyectos que habíamos hecho inicialmente era recoger fotografías antiguas de los álbumes y con eso hicimos un proyecto sobre la historia de Medellín, un siglo de vida en Medellín. Entonces dijimos, ahora con lo digital se van a olvidar las técnicas antiguas. Entonces empezamos a tratar de preservarla. Uno de los proyectos es este, el Poncheraso. El Poncheraso fue como hicieron la fotografía a principios del siglo XX y a mediados. Lo que hicimos fue reconstruir una cámara porque no encontramos, porque eran cámaras hechizas. Esas cámaras no venían de fábrica, sino que el mismo fotógrafo o alguien en la localidad la sabía hacer. Cogían una cámara de fábrica y hacían este cabón de madera donde meten un cuarto oscuro. O sea, aquí, entonces, a través de esta manga se toma la foto y aquí se puede revelar porque hay unas cubetas donde se revela la foto. Oscar, entonces esas técnicas antiguas que usted menciona también se las está enseñando a otras personas. Dictamos talleres con cierta regularidad porque ahora hay un grupo, no inmenso, pero sí hay un grupo de gente que quiere volver a tomar esas fotos. El que no quiera aprender, pero quiera ver cómo era, pues puede subir al pueblito paisa prácticamente cualquier día de la semana y ve el proceso y se lleva a su casa un Poncheraso como el que le tomaron a los abuelos. Oscar, esa colección que vos tenés en la casa, ¿cómo la fuiste consiguiendo? Es que definitivamente sos, en los buenos términos, un enfermo de la fotografía antigua también. Estamos empeñados, entre otros proyectos que hacemos, en conservar la fotografía y que la gente la conozca y que no es como que esté en un estante y que la vea o no, que pueda venir a aprender a tomar las fotos o que con las cámaras que tienen en su casa puedan empezar a funcionar con ellas y que la vivan, ¿sí? Entonces eso complementado con los talleres y con otros talleres donde invitamos a la gente no a que aprenda a manejar, sino a que venga y sienta la sensación de cómo era tomarse una foto en el siglo XX en un estudio fotográfico. Entonces eso refuerza todo. La fotografía tiene cientos de formas para expresarse, desde los dispositivos móviles hasta las cámaras antiguas que aún funcionan. Inmortaliza tu historia y la de Medellín, porque el Consejo somos tú y yo. Medellín